El ministro Renato Alvarado hizo un llamado a los productores para que vayan a las diferentes agencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería a inscribirse. El titular explicó que es necesario este procedimiento para que sean incorporados en un registro que será entregado por la institución al Ministerio de Hacienda para que no les cobren el 13% del impuesto de valor agregado, sino un 1% que fue establecido. Precisó que los productores forman parte del régimen simplificado. Estamos también solicitándole a los agricultores y agricultoras que se acerquen a la oficina del Ministerio de Agricultura para que se inscriban como productores porque necesitamos levantar un registro de todos los agricultores porque nosotros le vamos a pasar a Hacienda ese registro de quienes son agricultores para que tengan el descuento del 12% para que solo se les cobre el 1% cuando compren insumos agrícolas. Quienes no estén en esta lista sí tendrán que pagar el 13% del IVA. Y además hay que inscribirse en Hacienda como productor y como recaudador de impuestos, en este caso. Porque si no están en Hacienda y nosotros los pasamos, no van a poder hacer tampoco ningún proceso en Hacienda. Entonces es importante que se inscriban en el Ministerio de Agricultura, en las oficinas del MAC, que lleguen y digan yo soy productor, así como lo hacen los productores de ganado y cerdos y pollos que tienen el CVO, que se van y se inscriben y se inscriben en un sistema que se llama el CIREA, que es una lista que tiene un código que se les entrega para que ellos sepan que tienen ese código. Y lo mismo necesitamos hacer con los agricultores que se inscriban en el MAC para que podamos tener entonces el registro de ellos, que puedan tener un código para que nosotros transfiramos esas listas de agricultores, tanto agrícolas como pecuarios, al Ministerio de Hacienda para que se incorporen una base de datos. El IVA en el campo del sector agropecuario se comenzará a aplicar en un año. Sin embargo, el jerarca considera necesario que los productores se acerquen desde ya. Vamos a tener un año de tiempo, entonces es importante que se vayan incorporando lo más pronto posible en este proceso para que no vaya a ser que hasta el último día todo el mundo quiera llegar y estemos contra el tiempo. Entonces lo importante es que en este proceso empiecen a hacerlo ya. El ministro indica que es importante que acudan a las agencias pronto para que después no se vean afectados.